Con motivo de la conmemoración del 110 aniversario de la aviación en Canarias, la Patrulla Águila y la Patrulla Agrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire realizarán este domingo una exhibición aérea a las 12 horas en la playa de Las Teresitas. Durante el espectáculo, la policía local reforzará el servicio con 16 agentes con la finalidad de regular los accesos, por lo que la recomendación primordial para la ciudadanía es la utilización del transporte público. Va a haber bastante trabajo mañana, va a haber mucha gente aquí, sobre todo en un momento puntual, que va a ser la hora de las 12, por ahí, que es cuando vienen a hacer la actuación de las Fuerzas Aéreas. Y así evitar... Todo el colapso de la carretera hacia Las Teresitas. Para ello, la empresa TIC se refuerza mañana la línea 910 entre la capital tinderfeña y San Andrés, con 7 servicios entre las 10 y las 18 horas en ambos sentidos. Bajo el mando de 6 pilotos y 6 paracaidistas, se realiza la exhibición aérea por primera vez en Santa Cruz de Tenerife, en la que se espera que miles de personas disfruten de un día festivo.